La mejor hora para tomar ácido fólico El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, es esencial para una variedad de funciones en el cuerpo humano, desde la producción de glóbulos rojos hasta el mantenimiento de un sistema nervioso saludable. Su importancia se magnifica durante el embarazo, ya que es crucial para el desarrollo adecuado del feto y la prevención de defectos congénitos. ¿Cuál es la mejor hora para tomar ácido fólico? La mayoría de los profesionales de la salud sugieren tomar ácido fólico preferiblemente por la mañana, junto con el desayuno. Esto se debe a que el cuerpo tiende a absorber mejor los suplementos de vitamina B en presencia de alimentos, especialmente aquellos que contienen un poco de grasa. La combinación de ácido fólico con una comida matutina no solo aumenta su absorción, sino que también ayuda a evitar posibles efectos secundarios gastrointestinales, como náuseas o malestar estomacal, que algunas personas pueden experimentar al tomar suplementos con el estómago vacío. Además, tomar ácido fólico por la mañana puede ayudar a aprovechar al máximo sus propiedades energizantes. Esta vitamina desempeña un papel fundamental en la producción de energía celular, lo que puede contribuir a una sensación de vitalidad y bienestar durante el día. Al incorporarlo en la primera comida del día, se establece una base sólida para mantener niveles de energía estables y apoyar un metabolismo saludable. Factores a considerar Aunque la mañana es generalmente considerada como el mejor momento para tomar ácido fólico, existen ciertos factores que podrían influir en la decisión de cuándo tomarlo. 1. Preferencias personales Algunas personas pueden sentirse más cómodas tomando suplementos en diferentes momentos del día. Siempre que se tome con alimentos, la hora exacta puede adaptarse a las rutinas y preferencias individuales. 2. Otros medicamentos Si se toman otros medicamentos concomitantemente, es importante verificar si existen interacciones que podrían afectar la absorción o eficacia del ácido fólico. En algunos casos, puede ser recomendable separar la ingesta de ácido fólico de otros medicamentos para evitar posibles interferencias. 3. Objetivos de suplementación Dependiendo de las necesidades individuales de salud, puede ser beneficioso dividir la dosis diaria de ácido fólico en múltiples tomas a lo largo del día. Por ejemplo, durante el embarazo, se puede recomendar una dosis más alta, que se puede dividir para una absorción más deficiente y una cobertura continua de nutrientes. 4. Condiciones médicas subyacentes En casos de ciertas condiciones médicas, como trastornos gastrointestinales o deficiencias específicas de nutrientes, un médico puede recomendar un enfoque personalizado para la suplementación con ácido fólico, incluida la hora óptima para tomarlo. Conclusiones En resumen, tomar ácido fólico por la mañana con el desayuno es generalmente la opción más recomendada para la mayoría de las personas. Esta práctica no sólo maximiza la absorción de la vitamina, sino que también puede ayudar a evitar efectos secundarios no deseados y aprovechar sus beneficios energizantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!